Gracias por acompañarnos como todos los días aquí en el noticiero central. Rapidito, Mercedes, vamos a los datos del tiempo. Sí, esta tarde fría que compartimos va a persistir. De hecho que la temperatura es de 13 grados, el cielo está completamente despejado. El día estuvo hermoso. Hermoso, pero frío, ¿verdad? La humedad es del 55%, tenemos viento del suroeste a 9 kilómetros en la hora. Para esta noche, 9 grados, la temperatura baja bastante. Y en el transcurso de la madrugada y el amanecer de mañana, vamos al pronóstico extendido, vamos a tener un amanecer muy, muy frío. Así que a cuidarse sobre todo durante las primeras horas, bufanda, gorro, guante, todo lo necesario para poder mantenernos sanos. En ese lapso de 5 de la mañana hasta las 8 más o menos se siente muy bien. Y se establece la mínima unos 40 minutos antes que salga el sol y unos 40 minutos después que salió el sol. O sea, ese es el lapso en el cual se mide la temperatura y sería la más baja de la jornada. Verdaderamente en el amanecer y minutos previos al amanecer, 7 grados mañana miércoles, máxima de 17, una tarde ya mucho más agradable, el cielo parcialmente nublado. Hubo 7 localidades, Mercedes, donde se registraron bajísimas temperaturas, entre 1.5 y 2 grados y en otros 10. Al sur, Aníbal, ¿verdad? Sí. A ver, repitito les digo cuáles fueron esas localidades que hoy registraron las temperaturas más bajas. Pedro Juan Caballero, Pozo Colorado, Concepción, General Brugués, San Pedro, Santaní y Coronel Oviedo. Mira, no está el sur, ¿eh? El sur, ¿eh? Increíble. O sea, heladas. Hubo heladas. Hubo heladas, sí. Bueno, el jueves y el viernes vamos a tener un sol radiante. Lindos días la temperatura va a subir. Importante, ya sobre todo hacia el fin de semana. El jueves mínima de 9, máxima de 20 grados. Pero solamente mínima de 12 y máxima de 23 para el día viernes. Entonces, ya parcialmente nublado o por lo menos una jornada ya con una temperatura máxima de 25 durante la tarde. Vamos a poder ver la final de la Champions el sábado, 3 de la tarde. Calorcito, se podría decir una jornada cálida, especial para el asado. Mínima de 14, máxima de 25. Claro, porque además ya se cobra. Sí. Vamos a la tabla de cotizaciones. ¿Cómo se robó el mercado financiero minorista? El dólar en la compra, 7,380. En la venta, 7,450 guaraníes. El euro en la compra, 8,250. En la venta, 8,500. El peso argentino en la compra, 4 guaraníes. En la venta, 6. El real, 1,400 en la compra. En la venta, 1,440. Empezamos informando, hablando justamente de la ex titular de Petropar, la señora Patricia Zamudio, y de su esposo, el señor José Costa Perdomo. Porque presentaron un recurso de apelación contra la sentencia de un tribunal por la cual resultaron condenados ambos. Ella a 4 años y él a 3 años y 9 meses de reclusión en el caso de la provisión de agua tónica. Que, se confirmó, fue sobrefacturada la compra durante la pandemia. Se alega que no se consumó la lesión de confianza o el perjuicio patrimonial. Por eso, apelaron la condena. Y se inició en tribunales el segundo juicio oral y público para el ex concejal luqueño Óscar González Chávez, hijo del fallecido senador Óscar González Dar. El fiscal Francisco Cabrera, en sus alegatos iniciales ante los jueces, refirió que el acusado omitió varias cuentas bancarias en sus declaraciones juradas de bienes. González Chávez soporta cargos por declaración falsa y lavada de dinero. Básicamente, este juicio es para el análisis de la pena. Porque se había anulado la sentencia, digamos, pero en el aspecto de la punibilidad de las penas. Consideran, hay que ver, si le aplican una pena menor o una pena mayor. Vamos junto a Leila Jiménez, quien está en el hospital de Lambare. Dicen que está colapsado. Impresionante la cantidad de pacientes que llegan hasta el lugar. ¿Nos confirmas eso, Leila? Adelante. Exactamente, ¿qué tal, Mercedes Aníbal? Y estamos viendo una importante cantidad realmente de gente y conforme van pasando las horas, llegan más pacientes incluso para consultar. Área de urgencias específicamente, aquí del hospital de Lambare. Y me voy a ir acercando a los pacientes para tratar de conversar un poco con ellos también. Porque, evidentemente, las altas temperaturas y los altos números de cuadros respiratorios que estamos teniendo es que propician también para que vayan aumentando las consultas en los diferentes centros asistenciales. Me voy a acercar acá a la señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Venís a consultar por algún cuadro respiratorio, acompañar a mi familia? No, yo vine sola hoy, pero sí. ¿Pero estás por un cuadro respiratorio? Sí. ¿Qué síntomas? Y tengo congestión nasal y también dolor de cabeza. ¿Qué tal la atención? ¿Hace cuánto estás esperando? Hace más de una hora y media estoy esperando que me llamen. Que te llamen. Sí. ¿Entraste, fichas o cómo es el procedimiento? Sí, te agendas con tu cédula y luego te llaman para anotar otra vez tus datos y los síntomas. ¿Te llaman dos veces antes de entrar a la consulta? Una vez sería y después ya para la consulta. Y en este tiempo de una hora y media que estás acá, ¿cómo ves el tiempo en el que están llamando a los pacientes? ¿Es rápida la atención? ¿Es un poco lenta? Primero era rápido y ahora ya disminuyó un poco la constancia. ¿Te está ralentizando un poco? Sí. ¿Ahora hay más gente me parece que hace rato? Sí, hay más. Gracias. Gracias. Bueno, una de las pacientes. Te voy a acercar de este lado también porque acá hay familiares de pacientes, pacientes propiamente, gente que están acompañando a sus seres queridos también para las consultas. Voy a conversar un poco acá con la señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Hace cuánto que estás esperando? No, yo recién no me llegué, sí, pero escucho que hace rato están y nadie no atiende. ¿Todavía no están llamando? A mí no, pero ahora recién se van a llamar a los demás. ¿Y acá de la zona? Yo soy un domingo en la pareja. ¿Por qué le consultar habitualmente para mí? Siempre veo. ¿Qué tal la atención? ¿Cómo le parece? La tiene muy bien, eso no hay problema. Cuando hay alguien que muere, eso se hace esperar todo. Eso es lógico. Señora, ¿su experiencia se puede saber? ¿No? ¿No quiere conversar? ¿Leila? ¿Acercar? ¿De este lado? Sí, te escucho. Esa carpa que está ahí detrás tuyo, ¿es una carpa donde la gente puede entrar para guarecerse del frío o es una carpa donde atienden también a personas con problemas respiratorios? Acá veo que hay gente que está esperando en realidad. Hay gente que está esperando, no veo mesas de consultorio. ¿Qué tal, señora? A ver, voy a venir un poco de este lado. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Venís a consultar, a acompañarle a alguien? No, 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 de consulta, para consultar. ¿Cuadro respiratorio u otro? Respiratorio, síntomas de diarrea, todas esas cosas completitas en conjunto. ¿Qué tal la atención? ¿Están llamando rápido? Y hace dos horas que estoy acá, pero regular, faltan más médicos, son dos médicos y no da abasto. ¿Se escucha a mucha gente tosiendo con congestión? Congestión, tos, todo lo de siembre, pero la atención falta mejorar y bastante. Sobre todo en esta temporada donde los cuadros respiratorios... Y frío, todo, sí. Tiene que mejorar más porque no alcanza y no da abasto. ¿Ahora es la primera vez que venís a consultar por estos síntomas o ya los días antes? Suelo venir acá, pero es la primera vez en el año que vengo a consultar. Bueno, hace dos horas, evidentemente está bastante lento. Sí, súper lento. ¿Sumado a esto la cantidad de pacientes? La cantidad de pacientes, el frío, el lugar, no hay lugar. ¿Tu nombre? Jesús Martínez. Jesús, ¿qué escucha del tema de los medicamentos? Y la verdad que hace, como te digo, hace un año que no vengo acá, pero creo que faltan muchas cosas que mejorar y la parte del medicamento son los básicos, los que te dan siempre. Y vos tenés que comprar sí o sí, tenés que gastar otra. Y el tema de la atención por algo es que uno también ya viene a urgencias, ¿verdad? Y no tiene una agenda. Si vos tenés un privado, te vas a tener mucho mejor. Porque hospital público es tener que ser paciente y paciencia tener que tener para esperar y todo un tema. ¿Paciente en todos los sentidos? En todos los sentidos. Gracias. Gracias. Voy a acercarme también acá porque van llegando, van sumándose los pacientes. Y lo que decíamos, Aníbal Mercedes, se escucha mucho la tos, la congestión de la gente también, evidentemente. Los cuadros respiratorios son los que predominan ahora mismo en el hospital. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo le vas? ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal su experiencia acá en la consulta? ¿Ya la atendieron? ¿Vieron acompañar a alguien? Sí, a mí me tiene que atender. Estoy esperando mi turno. Desde la una estoy acá. ¿Desde la una de la tarde? Todavía no me atendieron. Traje mi resultado de la influenza y del COVID y otras cosas más. No me atendieron todavía. ¿Realmente se la escucha bastante? Sí. ¿Cuánto ya con los cinco? El jueves estoy así. ¿Entró ya a ficharse? Ya, ya, ya. Me atendieron ya a eso. Pero hubo un imprevisto. Nomás llegó una persona así, no debida ya a una señora. Y le atendieron a ella primero y después. Por eso es que están demorando. Porque no suele ser así. Me suele atender rápido. O sea, hoy están tardando. Hoy, nomás, ahora. Señor, ¿su experiencia? Yo vengo a acompañarle nomás allá. Pero se ve que hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Hay muchos pacientes. Tienen mucho trabajo también los doctores. Por eso no se puede también hacer todo rápido. Porque está, como dice la señora, vino una señora con signos de vida allá. Y con ese paciente tardaron mucho. Y mientras tanto quedaron acá sin los doctores. Y por eso es lo que estamos tardando todavía. Si no, ya nos hemos ido ya, un poquito más temprano. ¿Qué vamos a hacer? Justamente a eso, muchas gracias, señor. Justamente a eso también que es lo que se referían a algunos pacientes. Verá la falta de médicos también a nivel y Mercedes. Porque si surge una emergencia, ya prácticamente los demás que están esperando van a tener que seguir en esa situación. Y vamos a ver si podemos conversar enseguida con algún médico, con el director del hospital, para que nos comente un poco también cuál es la situación que se está dando ahora en este centro con los números, con los cuadros respiratorios. En este caso, lo que tiene que ver también con las atenciones, la cantidad de médicos, especialidades, medicamentos y demás. ¿Vos sabés que veo el lavamanos ahí? La gente con tapabocas y pienso, tendríamos que nuevamente retomar esos hábitos, ¿verdad? Que pueden evitar muchísimos contagios. El lavado de manos. El lavado de manos en instituciones educativas, en espacios públicos para entrar a los restaurantes. Al primer síntoma, usar tapabocas. Y por supuesto, aunque no tengamos síntomas de cuadros respiratorios, cuando entremos en un lugar cerrado, con mucha gente, de igual manera, usemos la mascarilla también. Y lo que veo, bueno, está cayendo el sol, en definitiva, empieza a ser un poco más oscuro, 17 horas con 17 minutos. El acompañante del paciente, ¿dónde se refugia de noche? Dice que pacientes internados que tienen a familiar acompañándole en el mismo hospital, pero no hay un refugio en donde puedan quedarse. Y es esa carpa que nos mostró. Sí, pero esa carpa es la nada misma. Para el frío que hizo anoche. No, no sirve. No sirve para nada. Bueno, Leila, volvemos contigo en instantes. Gracias. Hasta luego. El presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento al nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, quien reemplaza, de esta manera, a Ángel Ramón Barchini, quien presentó renuncia la semana pasada, tras prestar juramento en el Palacio de Gobierno, Nicora mantuvo una breve reunión con periodistas que cubrieron, participaron también del acto y afirmó que recibió la encomienda del presidente Peña de seguir llevando adelante un nuevo modelo penitenciario. Reveló que uno de los primeros desafíos de su gestión será la contratación de 890 nuevos agentes penitenciarios para trabajar en las nuevas cárceles ubicadas en Mingaguazú y en Boscada. Otro viaje del presidente de la República. Parece un déjà vu porque anda viajando mucho, pero este es a Estados Unidos y El Salvador. Así confirmó el canciller Rubén Ramírez. En Miami se va a reunir con grupos de empresarios que están interesados en invertir en Paraguay. Todos los presidentes se reúnen así, ¿verdad? Viajan por el mundo buscando inversionistas y después... Esa es la excusa perfecta. Exactamente. Va a recibir también una distinción internacional el próximo 31 de mayo, el viernes. En El Salvador va a asistir a la asunción al mando del presidente Nayib Bukele. Eso va a ser el sábado, el 1 de junio, y después estaría retornando a nuestro país. Santiago Peña viajará nuevamente. El Tribunal de Apelaciones Especializado en la Lucha contra el Crimen Organizado otorgó una prórroga extraordinaria de seis meses a la Fiscalía para que continúe investigando el tráfico internacional de armas que fue desbaratado durante uno de los tantos operativos, en este caso, Dacobo. De esta manera, el Ministerio Público tiene tiempo hasta el 6 de diciembre para presentar su escrito conclusivo. Este caso desnudó un esquema de ingreso de armas de fuego al Paraguay que luego eran remesadas, enviadas al Brasil para facciones criminales. La jueza Rosarito Montanía ya decretó la prisión preventiva de César Isaías Aldana Barreto, quien es el joven propietario de esta maleta que, gracias al perro Alcana Antidrogas, pudieron detectar que tenía droga en el interior, en el famoso doble fondo. Esto ocurrió en el aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Él iba a abordar un vuelo a España, específicamente a las Islas Canarias, y llevaba en su maleta más de tres kilos de cocaína, tres kilos seiscientos gramos para ser específicos. La magistrada considera el peligro de fuga y la alta expectativa de pena. Semana pasada, a ver un poco, esto fue ayer, semana pasada, mismo modus operandi, una mujer que cantó, que contó varias cosas, de hecho que, gracias al testimonio de ella, rápidamente pudieron detener a quien estaba todavía en ruta, después de haberla dejado en el aeropuerto, al que sería el reclutador. Sin embargo, este joven, bueno... También vino de Ciudad del Este. También de la misma zona, mismos modus operandi, llama mucho la atención eso. La joven de dieciocho años, de la semana pasada, la droga tenía envuelta con papel... ¿Cómo se llama esto? Carbónico. Carbónico. Y de vuelta a este joven, su droga, la droga que le cargaron en la maleta, también estaba envuelta en papel carbónico. Igualito, es más... Es mismo. Aníbal, ¿cómo la droga estaba dispuesta dentro de la maleta, y la manera en la que sellaron después de haber introducido la droga a la maleta, es el mismo sistema que tenía la chica anterior? Estamos hablando del mismo grupo, evidentemente. No pueden haber dos organizaciones con ese mismo esquema de envío, ¿verdad? Sí. Y de vuelta, se suspendió la audiencia preliminar para Carlos Sosa Palmerola, quien fuera alto directivo de la firma Ara de Finanzas. Él está acusado con otros tres ejecutivos del vaciamiento de la entidad y de causar un perjudicio de al menos 14 millones de dólares a los clientes de esta entidad. La nueva dilación se debió a otra recusación, esta vez en contra del juez Miguel Palacios. La causa se viene dilatando desde hace al menos cinco años. Hilario Adorno, el intendente de Puerto Casado, que se compró una camioneta con fondos del municipio. ¿Recuerdan? Se compró una Hilux del año y se paseaba con ella frente a los aportantes allí del municipio. Bueno, el Tribunal de Apelación, especializado en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado, decidió confirmar la elevación a juicio oral y público de la causa que soporta el intendente Adorno, así como la prohibición de acercarse al local de la municipalidad a unos 500 metros. El jefe comunal está acusado de lesión de confianza con relación a esta compra de la camioneta, de uso particular, pero con dinero de los contribuyentes. Existe una tremenda división social y política ahora en la comunidad chaqueña, más aún con lo que está sucediendo dentro de la propia municipalidad, donde hay grupos diferentes. El grupo mayoritario de los concejales pareciera haber tomado las riendas de la institución y esperan que se pueda suceder al intendente, quien a su vez alega que no tiene nada que esconder y que todo se trata de una persecución política. Así que el presidente, en teoría, ¿verdad? El presidente elegido o electo entre los concejales tendría que asumir como intendente, pero hasta ahora no se decide porque él dice que va a blanquear su nombre y que en cualquier momento asume nuevamente el cargo. Y de nuevo la policía en la mira. Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional. Ayer justamente le mostrábamos esto y entrevistábamos al comisario Hugo Granza acerca del decomiso de 199 panes de cocaína en pleno departamento central, San Lorenzo. 199 panes de cocaína que totalizan o totalizaron 213 kilos de cocaína. Fueron detenidas dos personas, ellas mayores de edad. Hasta ahí, perfecto. Se felicita la labor que hizo el Departamento de Investigación Central de la Policía Nacional. Pero había sido, según datos recabados por la policía, un día antes, la misma camioneta, el mismo vehículo, ya estaba descansando día domingo en la sede de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, junto con los dos jóvenes que terminaron siendo detenidos ayer en horas de la tarde. Y presumimos junto a la droga. Por supuesto. Y después salió a hacer una ronda de vuelta a este vehículo. O sea, liberaron el vehículo. Liberaron. O sea, el procedimiento se había dado un día antes ya. Este sería el segundo procedimiento en el mismo vehículo con los mismos protagonistas. Retienen el vehículo. Y, por supuesto, le habrán dicho a uno de los jóvenes, bueno, que llame el patrón. Acá tenemos. Hablan de 200 mil dólares para que esa camioneta... Muchísimo dinero. ...dejara el estacionamiento de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo. O sea, ¿se presume un pedido de coima para la liberación de la mercadería? No, es lo ni pedido. Cobro. Se pidió y se cobró. ¿Quién cobró? A pegar a tu adebre también. Eso te voy a decir. Y fue apartado... Pero la policía sí ya maneja esos datos. Obviamente. No, no, no. Da nomás a conocer, ¿verdad? Ahora fue apartado el comisario, Jorge Palacios, porque en su turno ocurrió, y otros cuatro subalternos. Cinco en total son investigados. Palacios es el jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo. Sí. Asuntos internos está interviniendo. Además, la fiscalía. Y entonces, el día siguiente, vuelve a caer la misma carga dentro de la misma camioneta con las mismas dos personas. Después de haber pagado ya la cuenta. Y uno habrá dicho, Jaube, nosotros ni lo pagamos, ¿por qué me detienen de vuelta? Claro. Y esa fue la punta de lanza como para que el resto empiece a sospechar, ¿verdad? Y claro, ese habrá sido el dato. Pero, repito, la fiscalía y Asuntos Internos de la Policía están investigando qué es lo que verdaderamente pasó. Pero como primera opción, ya se tomó la decisión de cambiar al jefe de Palacios. Exactamente. Y lo más importante es que toda esta cantidad de droga... ¿Ahora dónde está? Ahora sí ya está retenida de verdad. No, te decía que según creen los narcotraficantes, según los cálculos, perdieron unos 10 millones de dólares, más o menos. Ahora, si pagaron efectivamente una coema de 200 mil dólares y el día siguiente les volvió a caer la carga, ¿no van a cobrar eso que ya pagaron? ¿No van a dejar así nomás? Y puede ser, no sé. Le prometieron una liberación que finalmente no se concretó. ¿Qué hacía esta droga aquí por el Departamento Central? La primera sospecha es que acá en Central hay algún centro de acopio. Y que sería prácticamente un lugar en donde... Van trayendo de a poco. Exacto. Y después, redireccionan. Lo más probable que el mercado internacional. Lo meten en algún contenedor, como hacía Tío Rico y Marcet, y lo envían. Hablando de drogas, ¿te acuerdas de esa enorme cantidad, creo que cerca de mil kilos, casi una tonelada de droga que se encontró en el aeropuerto, si le metió, sí? ¿Y qué funcionarios estaban involucrados? No, que contaminaron una... creo que cargas de arroz o de hierba o de azúcar. De acuerdo. ¿Qué pasó? Porque está bien, incautar la droga, pero esa droga tuvo que haber salido de algún lado. Porque dijeron que fue una investigación de al menos ocho meses. Y bueno, ¿y cuál es? Mirando hacia atrás los pasos previos que hizo la mercancía como para poder embarcarse. Sí. ¿Dónde se contaminó? ¿De dónde vino? ¿Vino de Bolivia? ¿Cómo vino? ¿Vía terrestre? ¿Vía aérea? ¿Dónde finalmente el depósito que... En donde se contaminó la carga? ¿Cuál es el detalle del operativo? Más que el de la incautación, brevemente. Se destaca la incautación, pero es mucho más destacable el hecho de desbaratar toda una organización, ¿verdad? Era lo que tanto temía la mamá de Teresita Litchi, que ya anunciaba hace varios meses. El Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial del Guairá dictó la salida transitoria a favor del condenado, el abogado Guillermo Saúl Duarte Villalba. Él está condenado por el feminicidio de Teresita Litchi, que ocurrió en Villarrica en el año 2023. La salida transitoria deberá cumplir con varias reglas de conducta. Hay que tener en cuenta que él ya está privado de su libertad. Hace más de una década, presenta otros requisitos que son fundamentales para este otorgamiento, como el de buena conducta, el de realizar trabajos comunitarios, el de haber hecho la solicitud como corresponde. Por eso es que finalmente le otorgaron la libertad ambulatoria a Guillermo Saúl Duarte Villalba. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado informando acerca de la intervención en el servicio de emergencias médicas extrahospitalarias SEME. Esta medida surge con el objetivo de evaluar y mejorar las condiciones actuales del servicio. El equipo de interventores tiene 30 días para presentar un informe detallado. De hecho, que de las 26 ambulancias que tiene SEME para operar en Asunción y el departamento central, de las 26, tan solo 11 funcionan a medias. Vamos a hablar de este ambicioso proyecto que incluye la construcción del Centro Regional de Mujeres y del primer albergue modelo para mujeres que son víctimas de violencia familiar. Esto se va a llevar a cabo en el Alto Paraná. Ya tiene el visto bueno de la gobernación, justamente, del Alto Paraná, que es la que va a ejecutar finalmente la obra. Son también otras instituciones las que van a aportar, por ejemplo, el terreno o el equipamiento. Va a ser un refugio temporal, pero seguro, para mujeres que tanto necesitan, para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, que le va a ofrecer no solamente un lugar donde ellas puedan pernoctar, donde puedan quedar, donde puedan recurrir a cualquier hora que tengan que salir de una zona de violencia, de conflicto, de inseguridad. Allí ellas se van a sentir protegidas, van a recibir apoyo emocional, va a tener atención psicológica, asesoría legal y algunos programas de reintegración social. Eso para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas y a recuperar su autonomía, porque muchas son sometidas económicamente por su agresor. Según el gobernador César Landi Torres, esto es resultado de un trabajo interinstitucional, pues la gobernación ya va a construir el albergue. Pero la Municipalidad de Ciudad del Este asumió el compromiso de donar un terreno, con todo el proceso que implica para que se pueda hacer efectiva esa donación. En cuanto al equipamiento del que les hablaba, hay un compromiso de la cooperación española a través del Ministerio de la Mujer. Ojalá pronto este albergue para mujeres víctimas de violencia sea una realidad en el Alto Paraná. La Municipalidad de Ciudad del Este asumió el compromiso de donar un terreno. Vamos a hablar del Hospital Ingabi, dependiente del Instituto de Previsión Social. Una rata, una rata, literal. Ahí estamos al animalito. A una leuchita. Causó conmoción. Según una paciente, el roedor cayó sobre los asegurados desde el ducto del aire acondicionado de la sala de espera del área de traumatología. Desde adentro, Aníbal, ¿no te das cuenta? O sea, porque desde adentro se abren esas puertas de emergencia que cuando empujas el... Me le cuesta bajarse, ¿eh? No, él quiere abrir la puerta. El ratoncito. Desde allí comenzó su recorrido por varios consultorios y fue hasta la sala de curaciones. Haciendo correr a una enfermera que evidentemente le tiene fobia a las ratas, ¿verdad? Finalmente una limpiadora con ayuda de otra mujer lograron capturar a este roedor y pudieron sacarlo del sitio. ¡Qué barba! Obviamente que estos son sistemas de control de plagas que es súper necesario en establecimientos como estos. No es lo mismo tener una rata en la casa que tener una rata en un hospital, ¿verdad? De que existen en todas partes, existen, pero se tiene que prever un sistema para evitar justamente la existencia de estos. Un control biológico, porque también si traes un gato, decís, porque el gato es cerca de un hospital, la fumigación, el tratamiento que se le tiene que dar a los residuos puede evitar la presencia de los mismos. Es un tratamiento integral para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué vos harías? Acá, por ejemplo, si entra uno, ¿qué harías? Y nada. Acá, acá la señora Fatima me envía algo genial. ¿Qué dice? A los roedores nomás les gusta el IPS. ¡Uh, qué fuerte! Es fuertísimo, y tiene toda la razón, exactamente, a los roedores les gusta el IPS. Porque ahí sacan todo lo que pueden sacar del IPS. Y ahí está el resultado. Y ahí tanto que les sirve, tanto que les conviene. Una niña de 13 años, una adolescente, se encuentra desaparecida ya hace varios días. Está en su fotografía. Compartimos justamente la foto de la niña porque ella hace 8 días se encuentra desaparecida. Es Marisa Martínez Villasboa. Salió ya el martes pasado, 21 de mayo, a las 10 y 30 de la mañana de su casa. Su casa está en la comunidad indígena, Tatacuapú Miri, de Villeta. Ella es del pueblo Mbudá Guaraní. Tenía que ir supuestamente a la escuela. Salió a la mañana para dirigirse a la escuela, pero dicen que nunca llegó a la institución educativa. Marisa es hermana de Ariel Villalba, líder de la comunidad, y ella responde al sobrenombre de Mayú. Mide aproximadamente 1 metro 35 centímetros y tiene el cabello de color castaño claro hasta los hombros. No tiene el cabello muy largo. Llega a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición, ella, por supuesto, vestía el uniforme escolar de colores blanco y negro porque iba a la escuela. Ella fue vista una vez más dos días después, el jueves pasado. El jueves 23 de mayo en compañía de dos hombres adultos cuyos datos se desconocen hasta ahora. Si es que ustedes tienen alguna información sobre su paradero, si es que la vieron, la pueden llamar con cariño. Mayú pueden contactar al 911 o al 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. La familia de Marisa también se encuentra atenta. A cualquier información pueden llamarle al hermano al 0971-137-781 y contactarse con Ariel. Un furioso, un iracundo hombre arremetió con todo y ayudado por lo que parecía un pedazo de madera, un bate de béisbol. Empezó a romper el parabrisas de un automóvil. Esto es sobre Adelino Martínez. ¿O no le quiso dar paso? Sí, luego forcejeó con otro que al parecer quería impedir que siga con los golpes, pero no contento, también golpeó el espejo retrovisor. Adelino Martínez Alverdi. A metro es la escuela Domingo Sabio. Adelino Martínez le puede hacer saltar la térmica a cualquier conducto. A cualquiera, sí. Porque es imposible el tránsito en ese lugar. El tránsito es caótico. Sobrecargado. Sí, las calles son ríos. Y una calle desastrosa. Mira, mira lo que es. Quita tu soco en la boca. O sea, yo entiendo que la camioneta blanca quería entrar a ese carril y medio metió la nariz así con mucha prepotencia y él no le quiso dar paso, ¿verdad? Así fue. Sí, mira, la gente viene a... Y sí, la gente trata de tranquilizarlos porque... Ahora, cuando este tipo de situaciones se da, bueno, uno, a no ser que se haya metido de manera incorrecta por la banquina y después quiera incluirse en el carril correcto. Que pasa y mucho, ¿verdad? Y claro, famoso, los camiones de mayor porte te hacen eso. Uy, ahí los colectivos frente a las residentes, ¿no sabes lo que es? En un tercer carril vienen y se te meten ahí a llegar a... Sí. No meten nomás tu nariz ya a entrar. No, no es eso. Hay que respetar. Hay que respetar. Qué nervioso está el señor, ¿eh? Sí. Tranquilo, arma, tranquilo, le dice el otro. Mirá el tránsito, favor. Ahí le rompe el parabrisas, mirá. Uy, le rompió el parabrisas al Toyota, ¿eh? ¿Ah? Con un palo, o un mazo, pensé. Pero le curvicó. Sí, literal. Ah, y el costado también, no solamente el parabrisas, el dedo lateral también. Finalmente se confirmó que fue el diputado Jatar Fernández el que había solicitado el comisionamiento del agente de la senad Mauro Ruiz Díaz a la Cámara de Diputados, básicamente a la comisión de lucha contra el narcotráfico. Pero, se menciona que él no lo hizo por voluntad propia, sino lo hizo a pedido. No importa. De otro legislador. ¿Y para qué él accede si no tiene garantías a la persona que lo necesita? Incluso, incluso, Jatar Fernández admitió ya, hoy hablando con un medio radial, que él no lo conoce, mucho menos su amigo, y que fueron sus asesores, sus funcionarios los que contactaron con la senad a pedir informes de gente experimentada en este tema de la lucha contra el narcotráfico y que necesitaba de alguien que lo asesorara en su proyecto de ley de legalización de la marihuana. Ah, ¿y le recomendaron entonces la participación? Coincidentemente le recomendaron el nombre de Mauro Ruiz Díaz. El 3 de noviembre del año pasado pidió a Raúl Atorre el comisionamiento de este señor, Mauro Ruiz Díaz. Y después, el 18 de enero, de vuelta en una segunda nota, a Raúl Atorre le pidió que continúe ese comisionamiento, hasta que explotó todo. Te hago una consulta, Aníbal. Si vos estás trabajando en un proyecto de ley en particular y necesitas asesoramiento específico, tenés que pedir el comisionamiento de otra persona. O sea, tiene que hacer oficina contigo, tiene que estar trabajando en horario continuado, corrido, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como para que vos lleve... No, o sea, vos le podés citar, tener una entrevista dos, tres veces de dos, tres horas y sacar toda la información necesaria. Obviamente. No tiene que ser tu funcionario para que te sirva para proyectar una ley. No solamente eso, Mercedes. Si yo estoy pidiendo el comisionamiento de una determinada persona, de un determinado funcionario, tiene que venir a trabajar conmigo, en mi oficina, y no en otra comisión de la que ni siquiera soy parte. Correcto. Por eso te digo que... Porque Jatar Fernández no integra la comisión de lucha contra el narcotráfico. Puede tener un interés particular por el proyecto de ley en el que él dice estar trabajando, porque la verdad que poco y nada sabemos al respecto, ¿verdad? Pero un asesoramiento, se paga fortunas en asesoramiento. Tenemos una persona que está cumpliendo una labor específica, lo sacamos de su cargo para que venga a contarnos cómo funciona la cosa para que vos en base a eso hagas tu proyecto de ley. Sí, reunite con él dos, tres veces. Sacale la info que te sirve. Es un funcionario público, no tiene por qué negarse, a no ser que sea información confidencial. Pero que te explique, que te abra un poco la mente, que te dé un poco de información, y después, él sigue con su trabajo, yo con el mío, ¿verdad? Así mismo. No necesariamente lo tiene que tener hace meses comisionado a su servicio. Y por eso es que algunos diputados no creen que Jatar Fernández haya actuado por sí, sino que actuó motivado por otro legislador que no se quiso dar a conocer. Dicen que es un diputado centralino. Y que cuenta que digan al centralino. Del departamento central. ¿Dos nomás tenemos? No, tenemos muchos. Tenemos muchos. Que cuente quién es, porque le hizo la cama. Te durmieron. Y hasta ahora no. Ah, y para colmo, Jatar Fernández hoy presentó un reposo. ¿Por? Por dos semanas más. ¿Más? ¿Por qué más? Se sometió a una cirugía. Ah. Y como explotó todo esto, y probablemente no quiera aparecer en televisión, o sea, aunque ya habló en radio también, quiso evitar, digamos, confrontar a los medios de prensa, hablar solamente con los que él desee, y está en su derecho, pidió reposo. Y le llamó por teléfono a su médico, y le dijo, se pila, y le dijo, literal, se pila, y no me siento bien. Entonces el doctor le libró un reposo por dos semanas más, porque se sometió a una cirugía bariátrica. Ah, sí. Ah, se entiende. Se sometió en abril, pero la semana pasada, cuando se le estuvo entregando una mención honorífica a esta señorita, a Yelena Alfonso, ¿decorás? Ahí sí estuvo. Él estuvo presente. Y ahora, cuando explotó esto, de vuelta tuvo una recaída. Mejor descansa. Mejor descansa, sí. Porque se me unenvió a mi periodista. Dos mujeres fueron descubiertas con las manos en la masa, se podría decir, porque a través de estas imágenes, del circuito cerrado, de este local de venta de ropas, en Encarnación, se puede ver a las mismas cuando intentan sacar varias mercaderías entre su vestimenta. Un mini mercado. Se vende un poco de todo. Miren cómo están escondiendo. Le dan la espalda a las cámaras, en el momento en el que agarran el producto y terminan escondiendo entre la ropa. Ropa bien holgada, por cierto, y con este frío, bueno, se entiende que estén bastante abrigadas. Pero, al salir de ahí, absolutamente nada se paga. Fingían ser clientes. Llegaron hasta este comercio del barrio Chipé de Encarnación. Ingresaron, y así como ustedes pueden observar en las imágenes, se llevaron objetos que estaban exhibidos. Lo metían de esta manera entre sus ropas, pero fueron descubiertas. Y posteriormente, tras la intervención policial, se logró la detención de estas supuestas descuidistas. La rápida reacción de ayer, personal de Guaria, pudimos demorar a dos mujeres que hurtaban en el centro comercial el diamante. Manantial, mejor dicho, manantial, mejor dicho. Leche, crema, pan, y creo que un enjuagues de ropa. Según se ve en el sucripto cerrado que ellos guardaban abajo de su ropa. ¿Se nota eso en el video? Así mismo, así mismo. ¿Quiénes son las detenidas? Las detenidas son Jessica, uno se llama Jessica Antonia Zárate Coronel, para Valle 35, años de edad, que cuenta con unos cuantos antecedentes en el año 2018, 2022 y 2023, todo por hurtos. Y la otra de nombre María Joana Rojas. Una de las detenidas tiene cuatro antecedentes. Según el informe de la policía, hace semanas nada más recuperó su libertad del penal de Itapúa y ahora nuevamente volvió a caer en manos de la justicia. Agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Senad observaron detenidamente por algunos días un inmueble donde entraban y salían posibles consumidores de algún tipo de estupefaciente. Hasta que finalmente los agentes decidieron intervenir y detuvieron a su nilda Elizabeth Gil Villasanti, paraguaya, mayor de edad. Esta mujer fue derivada ya a la base de operaciones de la Senad, junto con todas las evidencias, por disposición de la fiscal Fanny Aguilera. Esto fue en Itagua. Según la Senad, detuvieron a una proveedora importante de Chespi de esta localidad. Es una mujer de 31 años de edad. Ahí ven ustedes las personas que se encontraban en ese sitio, que entraban y salían para comprar droga. ¡Crack! Recién veíamos una ratita en IPS, pero hay de todo, tío. Porque la ratita no es la única huésped especial y privilegiada, sino en IPS Central vemos también a murciélagos en el suelo. Pero así caminan murciélagos. Bueno, caminan. Estos son herbívoros, ¿verdad? O sea, comen frutas, semillas, pero de todas maneras, una institución como la de IPS Central no es el lugar indicado como para que estén transitando. Por lo general, anían en los techos, en los dobles techos, en el famoso cielo raso. O sea, se les escucha, porque hacen así como un ruido así. Pero los pacientes se encontraron con este que ya estaba a la altura del piso, caminando por allí. ¿Quién se habrá animado a sacarlo? Famoso un bopi. Bopi. ¿Qué más te genera escozor, la rata o el bopi? O sea, ninguno de los dos tendría como mascota, ¿verdad? No, pero si tenés que de repente se mete a tu habitación y tenés que sacar y... ¿Cuál te genera más miedito? El este en bopi. ¿En bopi? Sí. Sí. Porque el ruidito que hace, además, el huella le viste de cerca, así, con las alas abiertas. Es feísimo. Un escobazo de ahí está. No, que los ecologuitas que no te escuchan. A ver, este pues... No, pero no, sino que apretá nomás. Con la escoba. Ah, y ahí, cuando le aprietes con la escoba, vas a escuchar, parece que le está haciendo un exorcismo el ruido que hace. Impresionante. El chillido que tiene. Bueno, de todo, un poco en IPS. De todo ahí en IPS. ¡Oh! Sí, todavía no empezó el invierno, pero este frío realmente sorprende. Por eso es que ya el Ministerio de Salud emitió recomendaciones para el uso adecuado y prudente del bracero, que es un elemento interesante en el momento de buscar un poco una fuente de calor. Se hace hincapié en la importancia de ser prudentes a la hora de manipular los braceros y así evitar accidentes, quemaduras o incluso la intoxicación por monóxido de carbono. Porque muchas veces utilizamos el bracero en espacios cerrados del hogar. En ese sentido, no recomiendan tener el artefacto encendido dentro de la habitación. Porque una vez que se quema el carbón o la leña, fuese lo que fuese que estemos usando en un ambiente cerrado, generan pocos minutos altas concentraciones de monóxido de carbono. Aclaran que el monóxido es un gas asfixiante. En poco tiempo puede producir fallos cardiovascular y provocar la muerte. Ese humo, que muchas veces no vemos, pero que se emana, también favorece a la aparición de cuadros respiratorios. Si uno opta por utilizar bracero para cocinar alimentos, la recomendación es ubicar el bracero en un rincón con protección para que el viento no apague el fuego, pero en un lugar que tenga aireación, que tenga corriente de aire. Siempre dejar algo abierto, una abertura, una ventana, una puerta, no en espacio totalmente cerrado. Bien, más que nada son recomendaciones de manejo en cuanto a estos artefactos. Si bien son más que nada a veces los indispensables para la creación o el realizar la alimentación, tener ciertos cuidados con el tema para evitar más que nada accidentes o quemadoras, inclusive intoxicaciones por el monóxido de carbono. Que si bien más que nada el monóxido de carbono es un gas que en un ambiente cerrado genera altas concentraciones de gases tóxicos que pueden llevar rápidamente a una falla cardíaca o directamente a la muerte. También que el humo favorece bastante para las fallas respiratorias o los problemas respiratorios, más que nada. La recomendación siempre es utilizarlo siempre en un ambiente abierto, no utilizarlo como normalmente se utiliza una cocina o un elemento de cocina directamente en una habitación. También estos artefactos a la quema de la leña o el carbón, como decíamos, genera mucho residuo tóxico, en este caso el monóxido, y siempre es recomendable utilizarlo en un espacio abierto o aireado para que esto pueda ir corriendo. También utilizarlo sobre una base sólida, evitando tener artefactos que puedan generar chispa e incendiarse, y sobre una base sólida. Justamente para que los residuos de la ceniza y demás caigan sobre el piso y podamos limpiarlo más fácil, pero lo recomendable siempre es utilizarlo sobre una base sólida, como justamente lo tenemos aquí, sobre un piso hormigonado o algo similar, donde no genere la chispa o no se transfiera el calor, generando un incendio, más que nada, o se propague, se sigue propagando el fuego. Siempre en la utilización de estos artefactos, todos los elementos que genere calor, siempre es importante tener un monitoreo constante, que esté presente una persona al momento que está siendo utilizada. Segundo, no dejarlo encendido cuando vamos a dormir, si bien siempre buscamos que mantenga la, baje la, alza un poquito la temperatura, va a evitar pasar el frío, pero tiene mucho más, aparte de eso, ser beneficioso para esa persona en esa situación, tiene mucho más daño en otros porcentajes en cuanto al calor y el humo y la posibilidad de que ocurran incendios. Entonces, siempre es recomendable apagarlo y no dejarlo dentro de la habitación, y para apagarlo siempre es recomendable la utilización de la aguara, no así la arena que solamente genera un recubrimiento sobre las brasas. Cuatro delincuentes con el rostro totalmente cubierto, con uniformes camuflados, con la descripción de Policía Nacional, ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Conavi, uno del kilómetro 12, Mondal, esto en Ciudad del Este, redujeron al dueño, Víctor Cano, 38 años, luego le obligaron a mantener el cuerpo a tierra, le propinaron varios golpes a la altura de la cabeza para que entregue el dinero que tenía en la casa, 25 millones de guaraníes, además de algunas joyas en oro. Luego devolvieron la habilitación, lo devolvieron hasta la casa, hasta la habitación, para darse a la fuga. Los bandidos utilizaron un automóvil de color blanco, marca Chevrolet, dice este reporte modelo Prisma, que tenía una baliza para perpetrar, tenía una baliza para pasar como policía, efectivamente, y rompieron en esta casa, se llevaron 25 millones de guaraníes. Fuimos al lugar y confirmamos la veracidad del hecho, pudimos conversar con la víctima, quien nos manifestó que a esa hora se encontraba durmiendo, a las 2 de la madrugada aproximadamente ocurrió el hecho, interina en que escuchó el ruido, enfrente y al levantarse ya prácticamente, estas personas ya ingresaron dentro de su domicilio, donde le intimaron y le despojaron de su pertenencia. A las 2 de la mañana ingresaron, rompieron el portón del frente, rompieron el candado, accedieron y también rompieron la puerta de acceso principal a la vivienda, en donde ya prácticamente le pusieron cuerpo a tierra a la víctima, y solicitándole el dinero. Según la víctima, se llevaron dinero en efectivo, aproximadamente 25 millones de guaraníes, y así también joyas, una cadena y un anillo, y un cheque con un monto de un millón de guaraníes del Banco Itagua. De acuerdo a las verificaciones realizadas, un vecino pudo observar que se trataría de un automóvil Chevrolet, modelo Prisma color blanco. Estamos tratando de acceder a los circuitos cerrados de los vecinos, ya que la víctima no tenía en su casa cámaras de seguridad. Según la víctima, eran cuatro personas que entraron a cara cubierta y con armas de fuego.